Hola, hola, buenos días, gente bonita de mi mamá, suscriptores por ahí, ¿cómo están? Por aquí les vamos a mostrar un poquito del recorrido de... ¿de aquí dónde? ¿Cómo se llama? De la Milpa. De, no, ¿aquí cómo se llama? Ah, del Pochote. Del Pochote, ¿dónde vamos a ir? Pochote Guerrero. ¿A dónde vamos a ir? Se llama Pochote Guerrero. ¿Pero dónde vamos a ir? A la Milpa. A la Milpa, a ver qué. A ver cómo está de grande. A ver cómo. La otra viene de lado de Milpa. Y como ustedes ven, aquí está la carretera. Estamos a bordo de la carretera. Ese que viene ahí es una combi, una pasajera que trabaja de Bejucos al Tamirano. Y este, así se trasladamos nosotros cuando queremos ir bien para Bejucos. O bien para Altamirano. Y este, pues como les cuento hoy, venimos aquí a ver qué tal se sigue la Milpita. Aquí ya ven, ya ven. Unas ya van ahí. Y como ustedes ven, mi mamá, este, no puede venir por motivo de que está aquí en la carretera y el camino para abajo. Y nos mandó, este, y nos mandó, este, y nos mandó, este, y nos mandó, este, la Milpita, porque pues, a ver si no tiene, tiene otra vez la langosta. El Cunique es muy peligroso para Milpa. El Cunique, ah, bien peligroso. Pero luego, los tejones, que cuando hayan datos van a quedar los tejonesitos, se guían a la Milpa aquí, sí. Los tejones. ¿Quién son los tejones? Sí. ¿Quién son? Sí. Tú. ¿Y yo? Juanito, oh my god, está bien grandota la venta. Y aquí traigo a mi Juanito porque pues es el único que me sigue. Como pues es el niño de mami, está consentido por su mami, ¿verdad Juanito? Él ya va contento porque ya miró a mí el país que está bien grandota. Dice, oh my. Así es. No, dieron que es porque te sacaron. Y pues, dice mi mami, mi hija dice que vamos a cerrar tu netaña para la milpa. Pero pues yo le digo a ella que está bien feo. Mira la subidita. Y le dije, no mami, tú no puedes subir para acá, para arriba porque está bien feo ya como pasan para acá los carros también. Y dejan bien feo, ahí. Se parece a Lola. La verdad que sí, se parece a Lola. Se parece a Lola. Y pues era una culebra, ¿verdad? Dije, una culebra. Oh my god. ¿A dónde? ¿Aquí no? Sí. Yo le pensé que era una culebra. Pues mira. ¿Qué les muestro? Les voy a mostrarle esa vez que venimos. Que yo les hice los videos. Miren. A como estaba la milpita. Ay. Como estaba la milpita, estaba bien chiquita. No sé si mi madre les haya subido los videos de la milpa cuando estaba chiquita y cuando venimos a abonarla y a echarle granito. Y ya, gira. Bien grandota que está la milpita. Ahorita voy a meter a Jolito ahí a ver hasta dónde le llega la milpa. Pero wow, muy chula. Muy bonita. Mami, yo puedo ir a sombra. Y mi Jolito ya fue a la sombra porque dice que está en sol caliente. Guau, pero qué linda milpita. Qué chula milpa. Gracias, mamá, por decir muy chulo. Dije chula milpa. ¿Tú eres chulo? ¿Tú eres chulo? Sí, tú eres chulo. Sí, tú eres chulo. ¿Tú eres muy chiquita? Sí. Unos son chiquitos y otros grandes. Y pues aquí no se puede dar la milpita por lo mismo de qué? Por la sombrita. Por la sombra de Jolito. Para aquel lado, donde está la casita, el techito, para allá para abajo, le he resembrado porque pues no he dejado los cubriques, pero ahí va la milpita. Y de aquí ahí. Y de aquí ahí. Y de aquí ahí. Y de aquí ahí. A ver, Juanito. Ahorita. Aquí, mi amor. Aguera, se va, se va. Espera. Pájale. Ahorita, ¿qué? Mira, Juanito, ya le falta otra. Otra monada. Otra fumigada, era. ¡Oh! Ahí, Juanito, métete allá. Métete allá. Esta es una chiquita porque la resembramos. Aquí, mi amor, ¿a qué era? Métete, métete aquí allá. Nomás no las agares tanto allá. Más para allá. Más para allá. No, pues está igual. La milpa está igual que Juanito, era. Ah, mira para acá, Juanito. Igualita. Pues, déjenme decirles que Diosito es muy grande. Él sabe lo que hace. Si él nos quiere mandar la agüita, nos manda y si no, pues no, no hay que renegar porque hay muchas personas que, pues, renean que por lo mismo de que siembran y no ha llovido y, pues, se se echa a perder su maízla. Pero, pues, aquí nosotros tenemos, no vamos a decir que, pues, tenemos a lo limpio, ¿verdad? No. Pero, pues, ya ahí donde está, ya, este, ya está lograda. O sea, ya le falta, ya le falta, no tiene, no tiene langosta, no tiene nada, porque, pues, ese día venimos a echarle granito. Pero, pero, ya, vamos a ver porque también hay, hay frijol, hay este, este creo, ese, este que está aquí, es un frijol que sabe, pero no sabe tanto, pues, lo mismo de acá hay, hay bosque. Pero vamos a mostrarles para acá con Juanito. Vámonos, Juanito. Bueno, pues, con el escuadrón. Y ahora más traigo el escuadrón uno, nomás, porque, ah, no, es el escuadrón tercero. El escuadrón uno es alondra, el escuadrón dos, mira, Juanito, si hay langostia, de la chiquita si hay, mira, que no tenemos granito. ¿Ahí está? Ahí está, sácasela. Aquí está. ¿Esta? Aquí está. Sácala. ¿Cuál? Esta, papi. Ahí está, ahí está, sácala, sácala. Sácala. A ver, ¿dónde está? Pero, mátala, pues, porque si no, otra vez ha dado rota. Aquí está. Miren, como ustedes ven, este, este pequeñito gusanito, ahí no lo ven, hace daño a la milpa. Miren, cómo se la está acabando. Muchos dirán, ay, que por qué lo matan, que por qué esto, no. Este, pues, este es un chuchito, ¿qué es bonito? Que se come la milpa. Que se come la milpa. Y es peligroso, ¿eh, Juanito? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no te van a dejar el lotes? No, no me van a dejar el lotes. Mátala. No. Y así es. El Juanito dice, mátala. Porque está enojado, porque dice que el bucerito se está acabando la milpa. Y no va a dejar el lotes para él. ¿Cómo la ven? Y, pues, aquí le resembramos otra vez. Ahí va. Ya va unas cuantas. Aquí va otra. También va a costar venir con el escuadrón a ratito a limpiarle, porque, pues, era... No, este... No la deja así. El bosque está así, no lo deja crecer para arriba. Y, pues, la está acabando. Y va muy bonita, la milpita. Muy chula que va. ¿Y una que va, abuelo? Sí, pues, pero la vamos a echar aquí a la otra. No más poquito para que se le dé el solecito, porque... Pues, la está tapando el bosque. Pues, ahí está la milpa de la tía Licha. De Prima. Lo que sea. No sé cómo digan ustedes. Y para abajo también hay, pero, pues, no se dio mucha. Hay más bosque que milpa. Pero, pues, ahí va. Ahí la llevan, ahí la llevan. Pues, ahorita no he venido... No he venido yo para acá ahorita, pero lo mismo de que... No he venido yo para acá, no he venido yo para acá, no he venido yo para acá. La bosque. ¿Qué pasó? Pues, ahí la llevamos, ahí la llevamos. Mira la lombriz. Mira la lombriz. Mira. 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 La roca, pues. Mira el anzuelo. Y andaba chillando y... Sí. Pero gracias a Dios no pasó... Nada grave. Nada grave. Nada grave. Malo, ¿verdad? Mira. Mira si tiene, papi. También este, ¿no? Para la rija. Sí, va a cuesta tres granitos. Porque... A una no... A ustedes no le echaron a una. No le echamos a una. Le echamos a una. Oh, no, no le echamos a una. No le echamos a esta. Se equivocaron ustedes. Y... De bonar o granito? Granito, acá abajo. Yuu. 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 Es un gusanito. Aquí ya hice daño el gusanito. Miren que feo dejó la milpita. Si no le echamos granito aquí, no se da la milpita. Pero pues tenemos que venir a rato con el escuadrón. Que dejen un rato de jugar pelota para venirnos aquí echar granito y arrancar bosque a la milpita que están aquí. Porque pues también va bien bonita la milpa. Va bonita pero también en la bosquera. Como que no, ¿verdad? Como allá, allá está el estapol también está igual que el bosque. Sí, Juanito, puros males, así. Ese Juanito. ¿Cómo se llama? No sé. De las coles que se parecen. Pues nosotros ya nos vamos. ¿Quién? Venimos a ver un ratito aquí la milpa. Ya nos vamos. Este, al rato a ver si venimos a echarle granito a la milpa que tiene langosta. Y arrancarle bosque a la más chiquita porque pues de aquel lado ya nació y pero el bosque la está tapando. Y aquí viene Juanito con su lola. Y aquí ya está más grande la milpita también. Tiene bosque también pero pues a ver si seamos ahorita de venir y arrancar el bosque para que no se vayan a buscar. Ya estoy bien aguatada. Estoy igual, estoy bien aguatado ya. No tengo nada. ¿Estás aguatado? Ah, pero si bien cuando hay alotes ni el agua te vas a sentir. Pues ya nos vamos, este. ¿Quiero que le haya gustado el video? A ver, pues dile. Dile. ¿Quiero que le haya gustado el video de hoy? ¿El video de quién? De la milpa. Pero el video ¿quién lo hizo? Yo. ¿Y quién más? Mi ma. Y tu mami. Y después les mando muchos saluditos. Dale like y comenta. El canal de Dona Alicia habló. Comparten. Comparten ese video. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Saludos para tu tío. Saludos para mi tío. Saludos para mi tío Pancho. Para mi tía Mika. Para mi tío. Tu tío Mika. Y para mi papelón. Para tu papelón. Y un saludo para mi tía Linda. Linda. Un saludo para todas esas gentes bonitas que se suscriben al YouTube de Anima. Y pues este... Pues como les digo. No tampoco vamos a hacer videos que hay que por allá va paseando y todo eso ¿no? Lo poquito que se pueda uno grabar aquí. Y pues hay muchas personas que se meten en este... A comentar en los videos de cualquier persona. No más de mi ma. Se meten en las personas que pues que... Dar malos comentarios. Pues déjenme decirles que... Pues... Yo digo que para mí... No son felices. Como que yo les digo... En vez de echar veneno... A... A meterse en vidas ajenas. Mejor guarden ese... Guárdense en ese veneno para ustedes mismos. O mismas personas. Porque pues... Si... Si somos... Somos pobres. Y si pues yo anduve ese día en el baile. La fiesta de ahí de mi tío Serafín. Con vestido, garras viejas o lo que sean. Pues déjenme decirles. Mientras yo me sienta a gusto. Aunque sea ropa vieja y todo. Soy feliz. Y pues espero que esa persona que hayas... Este... Comentado. Es decir que yo esto que... Del vestido. Y que greñas que no sé qué. Quemadas. Y que mi hija déjenme decirles que... Pues... Aunque nos hayan comentado... Esos malos comentarios. Gracias a Dios nos pasamos bien. Y pues... Y seguimos... Bien. Y felices. Porque esa persona que comentó ahí... Creo que tiene su vida amargada. O amargado. Pero pues... Será porque a lo mejor no son felices. Por algo lo han de decir. Porque como mejor su vida de ellos... Son amargadas. No son felices. Y pues... Qué mal. Pero pues... Sigan comentando malos comentarios. Como quiera. Pues a mi madre están dando buenas vistas. Para esa gente que... Se mete en vidas ajenas. No se metan tanto. O... Métanse en sus vidas. Ustedes mismas. Mismos. Que a nosotros. Mientras no pedimos nada. Mientras... No... No... No este... Mientras mi hija... Se vista como se vista. Es vida de uno. No vida de usted. No les vamos a dar gusto. A ustedes. A las personas malas. Ponceñosas. Dice mi mamá. Que culeras. Ponceñosas. Guargan su veneno para ellas mismas. Así es. Y pues... Yo le digo a mi mamá. No comentes nada. Déjalo. Entre más comentes. Más creo más. Sí. Comentando esa persona. Así es. Pues... Nos vamos. A ratito. Nos compartimos más. Vámonos, Juanito. Vámonos, Juanito. Pues ya nos vamos para la casa. Juanito, bájate tu camisa. Este... ¿Qué creen? Venimos para acá, para abajo. Y que llegue mi comadre Candy Blocks. Con su moto ahí arriba. Porque está la casa de mi comadre Cornelia. Había dejado mi... Había dejado la... Este... Había dejado la moto... Este... Mi comadre Cállido prendida. La dejó prendida y este... ¿No? ¿Es él? ¿No? Y se le va para adelante el motor? Y no la chumbo. Se espantó. Y se le estaba llevando toda la gasolina. Juanito está nervioso. Y ya mi comadre ya... Estaba preocupado. Se estaba llevando la gasolina ya que la levanta. Dice Juanito. Pero yo nomás... Nomás le moví poquito. Pues obvio le moví poquito. Pues se fue para adelante. ¿Y la moto ya? Juanito va. ¿Qué hizo la moto? Juanito y Dios. Nada. Pues aquí... Se cayó sola. Ahí tú no me hacías. Así está. La cosa. Pues ya vamos a llegar a la casa. Hoy es domingo. Hoy pues... No... Casi no me dan... Pues le diré. Pues hoy amanecí... No menos... Me desperté ya... Casi como a las ocho. No es cierto. Yo me levanté más primero. A las ocho me levanté. Y la otra combi. Nos topábamos otra combi. Quiero casa. Y pues me levanté como a las ocho para... Desayunar. Desayunar y este... Ir a darle una vuelta a la milpita. Pero dice mi mamí y hija este... Haz almorzar. Pero pues le digo que... Que ahorita pues... Hoy domingo... Comemos tarde. Porque no hacemos... No trabajamos. Se lo haja porque le digo yo que hoy es domingo. No se descansa. Pero pues vamos a comer. Y pues ya llegamos aquí a la casa de la tía Licha. Aquí está. Ahí está mi moto. Dice Juanito que está su moto. Esto ya. Dice Juanito que ya se va a comprar una moto como esa. Ah Juanito. No lo vas a querer arrancar otra vez. Si no es esto. ¿No querrás? Estábamos chocando. Pues ya llegamos aquí. Nos vemos al ratito. Pues mis amores. Ya les mostró la milpa a mi hija. La mandé a este... A que fuera... A dar una bolsita a la milpa. Ahí no tenía langosta. Ya mis niños fueron... Ya mis niños fueron a echarle granito. Ella no fue porque... Se quedó hacía de comer. Ya dice yo hasta que ya lo tapo. Así vas a comer lotitos primeramente. Dios. Y chepos y toqueres. ¿Verdad hija? A mí para que sembré yo. Sí lo toco. Y les voy a enseñar... Lo que Licha me va a dar de comer. Está echando unas tortillitas ahí mi hija. ¿Le pueden saber con la cucharita? Miren. Chile de huevo puro. Chile de árbol. Ningún jitomate. Nada de eso. Pero me lo voy a dar con este papadito. El ramo de todos los que tengo ahí. Bien chulo, chulo. Dice Alondra. Yo no quiero eso porque huele muy feo. Ah, usted las comía antes. Le dije. Ay, ya no quieres comer. Y pues con las tortillas echadas a mano aquí por... Por Richa Jr. Allá un saludote para Margarita Macedo. Macedo, mi chula. Allá para Teresita Miranda. Mi chula doña Dora Ortega. Mire, doña Dora. Anímense a venir, Teresita. Miren. Las vamos a tratar bien bonitos. El que Cú, si quiera venir a esta humilde casita a comer con nosotros. Bienvenidos aquí, miren. Poquillitas de Licha. Ahí está. Los niños van a comer con arroz. Porque el chile está muy picoso. Y pues esta es la hora en que Licha Jr. hace de comer. Les voy a enseñar. Puso una lonita aquí porque pega mucho el sol. Miren. Ahí está una lonita que puso Licha ahí. La añidió porque... Ay, no. Mucha calor y nos pega mucho suelo aquí en la chimenea. Miren. Ahí hay poquito. Pero no, se lleva toda la chimenea ahí. Todo el sol. Ajá, así como les iba diciendo mi gente bonita. El que quiera y guste venir a visitarnos. Vamos a convivir con nosotros. El día que gusten. Quien guste. Que tienen una humilde casita. Les digo que con hambre no se van a ir. ¿Eh? Ahí después les va a decir. Mis suscriptoras que vinieron a visitarnos. Porque ahorita ya está por acá. Fue donde no le agarra su celular. No ha visto el video que... Que subimos. Ahí les va a decir que tal. La tratamos. Muy contentas. Ellas están bien nosotros. Les digo que nos trajeron muchas cositas. Este, de... Para comer. Aquí estuvieron en la tarde. Como a las 8 más o menos, hija. Se fueron como a las 8 de la tarde. Mi hija le llamaron un taxi de Guatemala. Y vinieron por ellas. Pero les digo. Los invito. Que sea un huevito. Frijolitos. Que no se van a ir con su estómago vacío. Y demostramos lo que somos. Lo que somos como... Doña Nelly Milán me miró. O nos vio en los videos. Así nos encontró. Así nos encontró. Así es mi gente bella. Hay que mandar un saludote para mi sobrino. José. 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 Eh, no. José Sánchez. Quiero mandar un saludote también a mi sobrino Santos Flores. Un saludote sobrino. Vente a comer, mira. Ahí tengo chipil. Ah, chipil. Le diga, pápalo. Así es mi chulada. Mi Terecita Miranda. Como les dije, les prometo, mi gente bella, que no contestaré ningún comentario. Que vengan los que sean. ¿Qué estarían? A ver, chivo. ¿Van a comer chivo? Se está riendo que van a comer chivo, dicen. No agarra chivo. Se está riendo de que le vas a dar santo, ese chipil. Ah, chipil. Vamos a comer chipil. Así es mis amores. Cualquiera, cualquiera que venga para el guerrero, les he dicho, pasen a visitar a la tía Licha. Aquí al escuadrón somos cinco cabecitas, pero si vienen mal. ¿Cómo se va con los tiros? No, pues no vienen con vosotros. Ay, este, ya me turbaste, guacha. Sí les digo, somos cinco cabecitas, pero si vienen más, pues haremos más gente, ¿verdad? Aquí, pero vamos a ver si es Licha Lina que no va a guisar el chile con huevo que va a dar ahorita a mí. Me va a hacer que me baje de la silla. Así es mis amores. Oye, está calentando el chile con huevo. Más que voy a estar riendo de que estaba grabando y no le había puesto play. Y ya, este, aquí está Jonathan, saluda papi. Saluda papi. Hola, gente bonita. Aquí en la mañana, aquí en la mañana, me vamos a saludar a mi hija y a mi hija de Ortega. Pues miren, ella me va a servir mi hija también. Chile picoso. Ahí va aquí con la lucha. Ahí está Juanito. Papi, saluda mi amor. Hola, mi gente bonita. A toda tu raza, dices tú, gallo. Aquí estamos ahorita. Y mi hija ya me va a servir. Ahí están comiendo sopita. No esperas que licha me sirva. Pues aquí está mi chile con huevo que hizo licha, miren. Puro chile de árbol, ningún jitomate, nada. Ni tomate, nada de eso. Y pues aquí está el limón, miren. Que le voy a echar, que a la mera yo así no le voy a atorar. Para nada. No pega. ¿Eh? Un huevo así. ¿Pero mi gente quiere comer el chile de huevo? No, hay maletros. Con su guache. Está picosísima. Pien, me le trae agua a mi mamá. Muchos cabridos, digan que se acaban ya. No, no, no. Gracias a Dios, gracias a Dios, mis amores, que ya acabamos de comer. Aquí nos vamos a despedir del videito, ya. ¿Eh? Sí. Vamos a ver cómo está de boscoso el panteón. Nada más está limpio ahí por lo que fumigaron el guache para jugar pelota. Cuídense muchos, saludos, abrazos, besos y bendiciones para cada uno de ustedes, mi gente linda. Gracias por su apoyo, gracias por apoyarme, por ver mis videos. Muchísimas gracias por sus lindos comentarios, sus bellas palabras. Yo también los quiero mucho y que Diosito me los bendiga. Bye, bye. 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 Gracias.